¡Adiós! ¡Forever animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Raj! ¡Raj! ¡Gracias por ver más de una de las más! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Raj! 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 ¡No olvides compartir sus videos con familia y amigos! ¡Y por supuesto, ¡suscríbete! 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 Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda. Pero no puedo hacerlo solo. No puedo hacerlo sin vosotros. En este país, la corrupción no tiene medida. Tenemos que salvarlo. No va a ser fácil. Supondrá que hagamos cosas horribles por el bien común. Dejaréis de ser celebridades idolatradas. Os convertiréis en dioses iracundos. A ver esa rabia. Eso no ha sonado bien, Ashley. ¿Y tú qué sabrás, Ashley? Perdona, Ashley. El mundo está a punto de estallar. Necesitamos a alguien como tú, antes de que los supers nos acorralen y nos metan a todos en campos. He encontrado la respuesta a nuestras plegarias. Un virus que mata supers. Eso es. Suicida y desesperado. Hasta para ti. Es que la situación es desesperada. ¿Te enteras, guapa? ¡Vamos! ¡Estabilad, mamones! Es la guerra bíblica entre el bien y el mal. Y abro la veda de caza de estelares. ¡Va puesto de V! ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando otra vez? Tampoco somos santos. Lo que es de locos es que nuestra solución para todo sea matar. La violencia no es valor. La violencia es poder. Siempre actitud positiva. ¿Un batidito con nata montada? Para cargarse a los monstruos, hay que sacar el lado humano. ¡Corre! ¡No hay de qué cabrones! ¡No hay de qué cabrones! ¡No hay de qué cabrones! ¡Oh, yeah! videos with family and friends and of course, subscribe.